La siguiente pareja que bailará es la número 515, compuesta por Pablo Martínez e Irina Iris Basli. Representan a San Salvador de Jujuy y bailarán Zoom por Erika Di Salvo. La siguiente pareja que bailarán Zoom por Erika Di Salvo. La siguiente pareja que bailarán Zoom por Erika Di Salvo. La siguiente pareja que bailarán Zoom por Erika Di Salvo. La siguiente pareja que bailarán Zoom por Erika Di Salvo. La siguiente pareja que bailarán Zoom por Erika Di Salvo. La siguiente pareja que bailarán Zoom por Erika Di Salvo. La siguiente pareja que bailarán Zoom por Erika Di Salvo. La siguiente pareja que bailarán Zoom por Erika Di Salvo.